Listo, entonces los acordes con séptima son estos Primero, menor, menor El segundo es, mayor, menor, en cuatro, tres El siguiente es, mayor, mayor, en dos Entonces este acorde El siguiente es, mayor, menor, en dos El siguiente es un acorde, menor, menor, en dos Listo, el sexto es un acorde, mayor, mayor ¿Cierto? Mi, sol, si, re, si, sol, mi Ajá, el séptimo es un disminuido, disminuido Do, mi, sol, la Sol, mi, do El octavo es menor, mayor, en seis, cinco Y es este acorde El, fa, lo, do, re, do, la, fa El, fa, lo, do, re, do, la, fa El siguiente es un menor, menor, en cuatro, tres Este acorde Sol, si, do, mi, do, si, sol El siguiente, el último es un mayor, mayor, en seis Y es este acorde Mi, sol, si, do, si, sol, mi Mi, sol, si, do, si, sol, mi